Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las 10 mejores rondas de 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tengo de ver lo que ha dado de sí la primera parte de este maravilloso año. Y de hecho, ahí está mal cuerdo, tío, que empiezan a cruzar todos los de Vitality a través del humo y yo no entendí absolutamente nada. Y si no me equivoco, será de Spinks finalmente. Muy buena ronda. Y lo que os iba a decir chicos y chicas, tengo unas ganas de que empiece la blast de ver al nuevo Navi, al nuevo Liquid, y que se partan todos la cara, ver el nivel de todos. ¡Wow! Si no me equivoco es en 5 días. Vamos a ver esta. Vale. 2 para 4. ¡Diha, se hace a 2, Ners a 1! Y de un 2 para 5 a un 2 para 2. Si no me equivoco, partido que ganó Ence, ¿no? Porque Ence ganó este evento. Y hacen de Pius, tío. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS La cara que se les tuvo que quedar lo de Face. Es que fijaros, de la nada se hace una doble de FUSA. Vamos a ver qué tal Ence, ¿no? Que ha tenido un muy buen principio de año. ¿Vale? Echo total de GamerL. Esta fue la ronda que ganó GamerL, ¿no? Si no me equivoco. Que hubo un tilteo de los de Force de la hostia. La TechNine, tío. La carga el diablo, ¿eh? Bueno, se lo hace Isaac. ¡Oh! ¡Qué hora de encontrar su pie aquí! Y aquí no sé qué se tinteó. Fijaros al de Force. Y vamos a ver GamerL con los cambios. ¡Habéis visto que ha hecho Taka Taka! Mira, 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 mira. Esa Echo decidió mucho. Vale. Tres para tres. Y furia con Fallen, hay que verlo, ¿eh? Y no le da tiempo. Muy bien, Xavi. De hecho, voy a revisar ahora mismo si furia... Nah, furia no está, tío, en la Blast. Qué pena. Hubiera sido una barbaridad, tío. Y JT está dejando solo. Y está llegando a un final. Él eventualmente encuentra a Vinny. Pero ¿qué puedes hacer en realidad? Se la hace. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien esperado, tío! Encima tiene la bomba. Encima es la ronda del partido, ¿no? Hostia puta, tío. Y el entrenador, ¿eh? Y no podemos decir que Imperial... ¿Cómo decirlo? Encima en un 1-1. En el partido de eliminación, ¿no? No podemos decir que se han extralimitado porque uno ha asomado con la Flash. No sé. La verdad es que JT la ha jugado de putísima madre, tío. Sobre todo con calma. Tenía tiempo y lo ha jugado a su favor. Para Granada. Por este 2-3 es imposible, ¿no? ¡Mira, mira, mira cómo vuelven! Oh, Dios mío, hay tiempo. Si Rush puede llegar a la defusa con esa Flash, si el dejo de JT la conecta en el JT la conecta. Rush necesita ser el defuser. No te puto creo. Pero qué ronda. Se ha sacado Rush, loco. De repente hace eso. Se carga dos. ¡Oh! ¡Qué buena ronda, tío! A ver... La Galil... Echo de OG... 1-1... 14-15... Estás a las rondas buenas. Está muerto. De este de Fiku. Fiku... Venga, ya empezamos. Con el top. En área de bronce. Con las medallas, ya quería decir. Madre mía, la Echo, tío. Ahí te ando de que se va. Dos para dos. Por la plantada, 14-13, ¿eh? Oye, esta es verdad que se la hace Krims. ¡Qué jugadón, tío! O sea, me encantó cuando la vi. Mira, mirad, mirad. Tiene, 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 tiene. Tiene, 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 tiene. Hostias, tío. Top dos. Major. A ver... Dos para tres. Tiene una ronda de partido, ¿eh? O sería empate. Qué bien, tío. Qué bien, tío. Y luego, final. Y ese es el top uno. Ay, eso es verdad, tío. Es la mejor ronda que ha visto en mucho tiempo, ¿eh? Fijaros, fijaros, fijaros los, el tiempo y el dos para cinco, ¿eh? Ay, ahí la lió. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Le están buscando, como veis. Le encuentran. Y se la hace naf disparando por debajo. Qué barbaridad, tío. Un segundo. Para que Vitality se hiciera ese dos para cinco, tío. Qué barbaridad, tío. Ahí, lástima, que Spin falló un poco. Pero da igual, ese da igual. Ese tenía que esconderse, tío. Tenía que esconderse. La hizo muy bien naf. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.